Bueno, para esta nueva colección quisimos hacer una cápsula sostenible, la cual se llama Conciencia Renovada. Es una cápsula que cuenta con 10 prendas diseñadas con procesos y materiales ecológicos. Tenemos materiales como eucalipto, tensel, material PET. Este también nos ayuda mucho a mitigar todo el impacto y la huella mental que ocasiona esta industria. Como sabemos la industria textil es una de las más contaminantes del planeta, por eso quisimos aportar nuestro granito de arena para poder colaborar y disminuir este impacto que tenemos. Esta es una colección muy sobria, con materiales muy livianos y mucho con la tendencia que está en este segundo semestre. Bueno, en esta colección se llama Reconexión, como lo dice su nombre, venimos de una temporada donde estábamos muy inciertos, donde sabíamos que iba a pasar, con muchos miedos, entonces ya estamos liberándonos de estas incertidumbres y queremos que otra vez la gente se reconecte, saque de esas emociones que tiene por dentro de pronto reprimidas, volvernos a abrazar, volvernos a conectar con la gente. Y por eso lanzamos cuatro historias donde van a haber mucho color, muchos estampados, con muchas experiencias para que la gente se exprese al máximo y volvamos a reconectarnos con todas las personas y con nuestro entorno. Bueno, en Trucos quisimos implementar varias tendencias que están para este segundo semestre. En esta colección van a encontrar mucho lo que son los estampados psicodélicos, que están muy temadas, con muchos colores. También nos fuimos por el lado de materiales reciclados, como lo mencionamos con nuestra cápsula de conciencia renovada. Vamos a ver también mucho índigo, que es nuestro fuerte. En eso vamos a tener muchos oversize, muchos colores en nuestra línea casual. Entonces quisimos llevar a cabo todas estas tendencias para poder expresar al máximo nuestras emociones, nuestros sentimientos y que la gente se exprese y pueda sacar al máximo unos outfits increíbles y expresarse como ellos mismos. Gracias.